Poco a poco se van conociendo más detalles de la nueva película de Dragon Ball Super, la que verá la luz en diciembre en Japón. Mientras que hace algunos días se confirmó su llegada a los cines chilenos será el 17 de enero de 2019, en esta ocasión ya tenemos un primer vistazo a los nuevos personajes. Tal como es habitual, fue la revista japonesa V. YAMPLA que adelantó el aspecto de estos seres. La primera es una mujer, la que es identificada con el nombre de Chelye. Posee un traje lila además de una pistola, el segundo es Kikono, el que si bien no muestra una apariencia fuerte, de seguro traerá más de alguna sorpresa. Finalmente tenemos a Lemo, quien tal como Chelye, también utiliza un arma. ¿Serán parientes o colegas? Solo tendremos que esperar para saber. Además de estos tres personajes, la revista presentó el diseño que tendrá Freezer, aunque será similar al que ya hemos visto anteriormente. Junto al villano tenemos a Goku y Vegeta, quienes aparecen utilizando trajes para el frío, algo que tiene lógica si consideramos el escenario del primer teaser. Coming soon, a new adventure to be the strongest begins. The new. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.